¿Qué es la obra de la Cementerio Municipal? ¿Qué es la obra de la Cementerio Municipal? La calle que actualmente transcurría por delante del cementerio hasta el Colegio Moixera se va a ver mejorada. El ancho total de la calzada va a ser de 15 metros de ancho. Y estos 15 metros de ancho consisten en la acera que está pegada al cementerio, que actualmente tiene 2 metros, va a pasar a tener 4 metros y medio. Después el carril de circulación va a tener 6 metros, con dos carriles de circulación en cada sentido. Después se va a construir en la parte ya de enfrente del cementerio un carril bici de 2 metros y una acera de 2 metros y medio. Y estoy convencido que una vez finalizado por estos meses de obras que están sufriendo los padres, madres, profesores, alumnos que les estamos molestando. Pero lo importante es que poco a poco vamos avanzando y que estamos cada vez más cerca del final, que es lo realmente importante, que quede una zona de aparcamiento amplia con 250 plazas en total. Posteriormente hay una segunda fase de otro aparcamiento de 100 plazas que va justo pegado a la fachada lateral del Colegio Muxara. Y posteriormente se hará la tercera fase de parking para llegar a un total de 250 plazas de aparcamiento. Hay que destacar que una vez hablamos de esta calle, pues podemos finalizar la calle por debajo del Colegio Muxara, que actualmente está el acceso provisional, pero ya van a poder acceder de aquí para el día a día y por lo tanto se podrán centrar las obras en la parte de detrás del Colegio Muxara. Hay que destacar también que la inversión de esta actuación aquí justo delante del Colegio Muxara y Cementerio es de un millón de euros, que va a ser ejecutado por VEX, adentro del proyecto de urbanización de la Serreta. Era necesario generar nuevos accesos, no solo depender de la rotonda número uno para acceder a la ciudad deportiva, porque en eventos de gran asistencia quedaba muchas veces colapsada, sino que este nuevo acceso nos va a permitir una vez finalizado que haya un segundo acceso para la ciudad deportiva y en el futuro un tercer acceso desde la carretera de Altea. Estamos en la fase de ejecución de esta zona de acceso al colegio echando el suelo cemento. Estamos poniendo a cota lo que es la esplanada, posteriormente echaremos el suelo cemento y ya terminaremos con el aglomerado, con la capa binder y rodadura. Todo esto conlleva más o menos una semana y media de ejecución, esperamos que a mediados de la semana que viene ya estamos echando aglomerado, si el tiempo no lo permite, asfaltado y todo esto quedará un acceso muy mejorado con respecto a lo que había anteriormente. El acceso peatonal, estamos en contacto con el colegio, con las distintas personas que llevan todos estos temas y la verdad es que estamos garantizando un acceso al alumnado y a los padres para poder dejar los niños en el centro con total seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!